En el video anterior vimos cómo hacer unas luz, hacer un sistema de luz de día, vimos ya varios temas. Y algo que yo anticipé desde antes era el haber tenido una cámara. Eso fue porque era más didáctico trabajar así, pero ahora vamos a aprender a hacer una cámara nosotros mismos. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño brevario cultural. Hablé en el video anterior de Lois Isador Khan y quiero que sepan que hay un libro bien padre, se llama este. Este es padrísimo, es un gran compendio de su trabajo. La verdad es que me encanta, puedes checarlo. Es una gran forma de conocer a Lois. Créanme, no pretendo que compren libros al por mayor, búscalo en la biblioteca, aprende cosas nuevas. Y Lois es uno de los grandes arquitectos americanos. Bueno, dicho esto, vamos a irnos aquí a nuestra pantalla. Quiero que sepan que ahorita estoy adentro de una cámara. En dado caso de que yo quiera salirme de la cámara, algo muy importante es que yo seleccione Perspective. Y eso me va a mandar automáticamente a ser libre de la cámara. Eso ya no va a modificar la cámara, ya no la va a enchecar ni nada. Es importante que sí te salgas de la cámara. Muy, muy importante. Segunda cosa, lo más probable es que a ti te aparezca en tu pantalla así, completa. ¿Por qué te va a salir así completo? Porque no estamos determinando ese botón que se llama Show Save Frames, que ahorita te voy a explicar para qué sirve. Ok, pero bueno, si tenemos nuestro proyecto y estamos ahí, listo. Algo que quiero que sepas que es muy frustrante aquí en 3ds Max es la forma de moverse. Y que a veces se va a descontrolar el universo y se va a desalinear y demás. Una forma de regresar aquí, y que yo recomiendo mucho porque aparece en todos los tres programas de Autodesk que estamos aprendiendo, es Steering Wheels. Vamos a ponerle en Toggle Steering Wheels, que es el simbolito de acá arriba, en el más. Y quiero que vean que sale mi rueda. La rueda te permite hacer zoom, hacer orbit, hacer paneo y rewind, en nada que hace que te quieras regresar en ciertos pasos. Entre otras, porque por aquí está center. Center si tú lo mantienes apretado y pones el pivote donde tú quieras, ahora puedes orbitar sobre ese punto. Y ya no vas a tener estos problemas de que el universo se esté moviendo o, por ejemplo, que le pongas zoom y se vaya eternamente hacia adentro. Es muy práctico. Te recomiendo que si tienes problemas, saques tu rueda y te pongas a trabajar con ella. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a ponerle tache, ya la cerré. Y vamos a otras vistas. ¿Por qué otras vistas? Porque ahorita voy a poner mi cámara. Ya estoy listo para hacerlo. Y quiero que sepas lo siguiente. Dependiendo de qué vistas coja, la cámara va a estar observando hacia esa vista. Por ejemplo, si la pongo en la planta va a ver hacia abajo. Si la pongo en el lateral, va a ver en el lateral. Y ahorita lo que yo quiero es ver hacia mis ventanas, pero de frente, desde afuera. Creo que la mejor vista para hacer esto es esta. Porque está viendo ya de frente a las ventanas. Por lo tanto, no me voy a ocupar de hacerla aquí ni aquí. Busco siempre primero la vista más correcta y lo pongo. Oye, Mario, ¿la puedo rotar después? Sí, sí se puede. Pero evítate hacer pasos de más. Entonces, si mejor la puedo poner aquí en vez de ponerla de lado y después rotarla, mejor la hago ahí. Entonces, vámonos a Create. Vámonos a Cámaras. Y dice Standard. Por ahorita vamos a usar la Standard. Y vamos a utilizar la Free. ¿Ok? Vamos a apretarla aquí en Free. Una vez que ya apreté en Free, vamos a apretarla aquí para que aparezca mi cámara. Y te darás cuenta que en los otros viewports también apareció mi cámara. Ya que ya la puse, le voy a dar clic derecho para salirme. Y en cualquier viewport que yo quiera trabajar, voy a seleccionar mi cámara ahí. Algo bien importante es que ahorita ya la tengo seleccionada. Y después, si tú la deseleccionas, se vuelve un poco molesto a veces volver a seleccionar. Pero yo me quiero cambiar de viewport. Me quiero ir a otro viewport y seleccionar mi cámara ahí. Bueno, para que no se deseleccione, puedes apretar clic derecho sobre los otros viewports. Y miren, no se deselecciona. Lo cual es muy práctico. ¿Ok? Entonces, ya seleccioné otro viewport. Y creo que la planta es el mejor viewport por ahorita para trabajarla. Entonces, vamos a moverla hacia acá adelante. Y ya que está aquí, quiero que sepas que también en mi otro viewport podría cambiar la altura. Cada una de estas vistas es práctica dependiendo de su situación. Pero bueno, me voy a ir a este viewport. Le voy a dar clic derecho a mi guismo para seleccionar rotar. Porque notarás que mi cámara está viendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, vamos a rotarla. Vamos a ponerla aquí más o menos. Clic derecho mover. Vamos a ponerla para acá. Una vez hecho esto, vamos a irnos para acá. Y vamos a seleccionar las cámaras. Y quiero que veas que ya sale mi nueva cámara. Vamos a escogerla. Pongo mi cámara aquí, pero quiero que sepas que la voy a acercar un poco más. Ahí. Imaginemos que por alguna razón, aquí atrás, voy a poner un rectángulo por aquí. Ahí donde está mi herramienta, el rectángulo. Aquí atrás hubiera un muro. Y yo no pudiera hacer mi cámara más hacia atrás. ¿Cuál sería el problema? Que a lo mejor mi cámara no muestra completamente lo que yo quisiera ver. Me quisiera mostrar más. Bueno, aquí es donde viene la cuestión de que tú puedes cambiar los milímetros de la cámara. Los milímetros de la cámara es algo que tiene que ver directamente con fotografía. Lo vamos a ver más adelante en el curso de foto. Y tiene que ver con que, creo que todos han visto que a las cámaras les puedes hacer esto, ¿no? Ahí, se lo vas y puedes hacer esto, ¿no? Cuando tú haces esto, no haces zoom. Mucha gente piensa que es que le haces zoom a la cámara. No. En realidad, en la fotografía es abrir o cerrar los milímetros, o subir o bajar los milímetros. De hecho, los lentes aquí dicen cuántos milímetros estás moviendo. Entonces, tú puedes pasarlo, por ejemplo, en este es de 200 a 55. Ahí se ve, por aquí. Y entre menor sea el valor, más amplitud de vista vas a tener. El tener mayor amplitud te va a permitir ver, en este caso, más abierto. Y en dado caso de que no te puedes hacer más para atrás, puedes observar más espacios. Por eso, cuando le haces hacia adelante, haces zoom porque te acercas más, ¿no? Y efectivamente, sí se ve más cerca y podemos definirlo como zoom. Pero no quiero que se queden con esa idea. Ya eres profesional y debes de hablar de otra manera. Y cuando lleguemos al curso de foto vas a ver que esto es muy importante. Pero bueno, por lo menos por ahorita ya se volvió importante para mí. Vámonos a Modify, miren. Por aquí puedes ponerle nombre a la cámara. Le podrías poner exterior. Y por aquí abajo están los parámetros. Quiero que veas que aquí nos da los milímetros y que yo pude apretarle aquí para cambiarle los milímetros. Lo cual es totalmente válido. Pero quiero que sepas lo siguiente. Abajo hay una opción que dice stock lenses. Stock lenses son lentes de stock. Son lentes que tú puedes comprar llegando a alguna tienda departamental y pedir un 20 milímetros, un 35 milímetros, 50, 55 milímetros. Oye, Mario, pero entonces ¿por qué no le puedo mover aquí? Cuando tú le mueves aquí, es literal como si tú le movieras aquí. Ay, pues no, que eso era la forma en que trabajamos. Sí, pero aquí tú no tienes una forma exacta de decir, estamos exactamente en 55. Si le das al tope, pues sí, va a ser 55, pero no puedes decir estoy en, ¿qué sería? 69, 68. Tú no puedes pedir un lente y llegar y decir, me da un 69, vas a tener que comprar uno de estos que te da así. Bueno, en fotografía hay unos lentes que les llaman prime lenses. Los prime lenses son lentes fijos, a los cuales no les puedes hacer zoom. De hecho, es un lente que solo puedes enfocar. Estos lentes son lentes de mayor nivel, son lentes manufacturados de una forma más precisa para que cuando tú los trabajes tengas un resultado más profesional. Oye, estos no son profesionales, sí, pero este te va a dar ciertas cualidades lumínicas que no te puede dar un lente de estos, al ser un lente, como quien dice, movible, por así decirlo. Estos lentes son los lentes de stock y, por ejemplo, este es de 50 milímetros, por ahí. Ahí se alcanza a ver. Si le pones atención, por aquí dice 50 milímetros. Y son lentes muy padres, muy, muy padres. Entonces, si yo quiero cerrar esto a un valor de decir, bueno, voy a usar un lente de 50 milímetros, entonces puedes apretarle aquí, 50 milímetros, 35 milímetros, 20, 15 milímetros. Y serían lentes que ya vienen fijos, ¿ok? Después verás que tener uno de estos lentes prime lens o lentes fijos va a ser muy práctico, ¿ok? Una vez hecho esto, mi cámara ya queda lista. Hay más que ver acerca de la cámara, lo dejaremos para más adelante. Y por ahora empiezo a trabajar, lo empiezas a poner. Y, por último, quiero que sepas que hay otro tipo de cámara, que es la target. La voy a poner, miren, vamos a seleccionar acá. Cámara. Y está la target, ¿no? La target es importante y la voy a poner desde aquí. Porque cuando tú le apretas, te va a pedir otro punto. Miren, voy a volver a hacer. Le apreto. ¡Ay! No pasa nada. Es que le tienes que mantener apretado, miren. La va a mantener apretado. Y la voy a jalar hacia acá. Y cuando yo lo suelto, quiero que veas que la cámara tuvo, pues, un lugar hacia donde ir, más bien. Vamos a irnos a la planta. Y vamos a darle clic derecho a mover. Ahí está, mover. Y quiero que vean que ahora la cámara está sujeta al punto que está observando. Cuando selecciono la cámara, ¿ok? Porque puedo agarrar todo el objeto junto. Si te agarras y la apretas aquí, agarra todo, miren. Ahí está. Bueno, esto es muy práctico porque así la cámara la podemos direccionar hacia un punto. Y miren, vamos a agarrar el punto. Vamos a mandarlo como por aquí. Y ahora vamos a observar mi otra cámara. Cámara. Debe ser la cámara. Cámara. Tres, dos. Aquí está. Y miren, cuando yo me mueva va a estar observando siempre ese punto. Lo cual es muy práctico porque así podemos hacer animaciones con esta cámara. Tiene las mismas propiedades. Te invito a que también lo utilices, pero tampoco hay que vivir de una u otra. Utiliza las dos de forma práctica, ¿ok? Bueno, dicho esto, esto fue Cámaras aquí en 3ds Max.